Hola que tal amigos con ustedes otra vez Jonathan Achuri, estoy muy contento vamos a llegar pronto a los 200 mil suscriptores si usted es una persona que me viene acompañando en redes sociales le agradezco mucho por su fidelidad también es cierto que es importante mirar varios canales de youtube hay muchísimos muy buenos como por ejemplo el señor del campo de demolición que vive en eeuu e incluso también el de magnum 44 el de javier traba pistolas a mí lo que me interesa es que la mayor cantidad de personas vean la mayor información posible sobre este tema ya que en tantos países están restringidos pues esta es una buena plataforma para que todos podamos aprender un poco más si usted la primera vez que este vídeo o me ve a mí es un canal de youtube lo invito muy amablemente a que se suscriba que le active la campanita para que pueda saber cada vez que yo subo un vídeo y se pasa y se revise todos los vídeos que he hecho mire que hay información muy interesante hemos disparado a carros blindados hemos disparado fusil pistola armas seguridad etcétera lo invito para que se pegue una pasadita por todo el canal en este momento tenemos en la mesa dos revolver de la marca rex y tabrios taurus y tenemos una pistola 19 x generación número 5 o quinta generación la pregunta del millón ya había hecho un vídeo sobre esto pero lo voy a volver a complementar que es mejor si la pistola o el revólver tenemos que entender que el revólver es mucho más antiguo le tienen mucho más papas que tiene más antigüedad tiene más rango que la pistola en la medida que se creó primero un mecanismo más sencillo menos componentes y a su vez con materiales mucho más resistentes es decir este tipo de armas de fuego tipo revólver aguantan el uso el abuso y el desuso las pistolas como son un poco más recientes sus mecanismos sus mecanismos complejos al tener mayor cantidad de componentes tiene mayor probabilidad de fallar adicional a eso sus componentes por ejemplo el cuerpo del arma que es la pasaría la parte de acá que es en polímero pues obviamente no será igual de resistente a algo que es completamente acerado con aleación eso es completamente cierto las únicas partes que serán las más resistentes por ejemplo en la pistola será la corredera todo el conjunto de cañón etcétera en cambio en el revólver pues casi todos sus componentes son de muy buena material que aguantan incluso el uso y el abuso primera observación segunda observación la capacidad de carga la capacidad de carga si bien es cierto que algunos son de cinco o de seis en sus alveolos nos limita un poco a la hora de disparar a la hora de tener una quema a la hora de tener un atentado si bien es cierto que cada las personas que me escuchan y alguna vez han tenido como yo que enfrentar una situación de peligro usted sabe que cuando usted comienza cuando su primera reacción nunca es disparar una sola vez usted lo que va a hacer es comenzar mínimo van tres de una mínimo al principio van de tres porque usted va en estrés porque usted quiere acabar con el enemigo rápido y porque si está en una situación que su vida está en peligro entonces en ese orden de ideas de pronto un revólver nos puede limitar un poco más pero obviamente para eso tenemos unos cargadores rápidos de revólver o unos moon clips que con la práctica usted puede hacer que cargue muchísimo más rápido pero también es cierto que entonces tendré que cargar cada cinco o cada seis por otro lado pues obviamente la pistola para este caso es un proveedor de 16 estamos en perú en colombia será un proveedor de 9 si usted es militar pues puede volver a tener de 16 o de 17 más uno en la recámara entonces va a tener que cambiar de proveedor cargador o caserina cada 16 tiros o cada nueve mientras en este tendrá que cargar pues cada cinco o seis dependiendo del revólver entonces miren las diferencias segundo comodidad las los revólver según también las pulgadas del cañón así mismo nos sentiremos también más cómodos o no el revólver de por sí es mucho más fácil de ocultar en una en un cuerpo en un ser humano que una pistola porque son un poco tienden a ser un poco más delgados en ciertas partes y se logran mostrar menos si llevamos el arma oculta en esta parte va a ser mucho más sencilla pero por ejemplo si la llevamos la pistola acá por ser un poco más ancha pues se va a notar un poco más esa digamos sería algo en contra pero bueno ni tanto porque al fin y al cabo hay varias versiones de las pistolas que resultan tener la empuñadura más delgada pronto calibre 380 calibre 22 que pueden puede ser un poco más fácil de ocultar por otro lado el tema de la empuñadura un revólver realmente el revólver fue diseñado con la intención de siempre ser disparado un solo brazo recordemos que cuando la persona el cowboy en el caballo pues tenía que tener una mano las riendas del caballo y con la otra con la otra pues poder disparar entonces digamos que si es mucho más tiende a ser uno más preciso con la pistola en la medida que puede tener una mejor empuñadura que la que puede tener con un revólver cierto esto es mucho más ergonómico que tenerla de pronto así pero igual es cuestión de costumbres es cuestión de modificación yo siempre he dicho que las personas que son revolveros o que disparan en tiro práctico con revólver ellos son personas de admirar en la medida que yo siempre he dicho que las libras del disparador del revólver siempre serán mucho más que las de una pistola pero obviamente los que hacen tiro práctico o tiro de competencia con revólver siempre habrán de modificar el disparador ahora si usted es una persona que trabaja que trabaja en seguridad privada o es una persona que tiene un revólver en su casa pues usted no puede invertirle ese dinero en disminuir las libras de presión del revólver porque pues muchas veces no es ni su revólver o usted no le quiere meter mano a eso porque de pronto cree que la va a dañar entonces eso es una cosa que también hay que considerar listo a otra cosa que puedo decir de tanto la pistola del revólver la pistola en teoría en teoría y vuelvo y lo digo por en teoría si el ser humano que la manipula ojo si el ser humano que la manipula es una persona muy poco conocedora o que tiene muy poca práctica tiende a tener más probabilidades de que la pistola no le termine disparando en vez del revólver porque vamos a hacer rápidamente varias situaciones primero ustedes van a decir es que eso es muy obvio sí pero usted es el que dice que es muy obvio hay personas que no tienen conocimiento en los polígonos todavía hay gente que intenta meter el proveedor así y lo pueden meter claro si le hacen fuerza lo pueden meter pero lo van a romper cierto el problema es conseguir el repuesto primera posibilidad de falla de un ser humano que no conoce de armas de fuego vamos a suponer que la persona no conoce armas de fuego que coloque el proveedor normal primero a la hora de disparar rápido colocó ya tiene una menos probabilidad de vivir segundo que cuando usted vaya a colocar los cartuchos en el proveedor no lo coloque de la manera correcta cierto la base el proveedor va hacia allá el proyectil va hacia allá hay personas que la colocan hacia atrás porque porque desconocen insisto estoy hablando de personas que no conocen sobre armas de fuego y ahí fácilmente le pueden caber las 16 de esta manera pero cuando va a disparar va a haber un problema van dos tercero que cuando usted colocó el proveedor resulta que no tuvo en cuenta el clic este clic sino que simplemente lo colocó y usted cargó y está seguro perdón cargo y se está seguro de que tiene un cartucho en la recámara y comienza a oprimir el disparador y no hay fuego porque porque usted no tuvo en cuenta el clic otra posibilidad de fallo para una persona que pronto no conoce tanto de armas de fuego o por los mismos nervios se bloquea otra cosa que usted por ejemplo tenga su arma y no llevó la corredera lo suficientemente hacia atrás se puso a llevarla muy acá o muy de esa manera como quieran llevarla no lo llevaron lo suficientemente atrás y no subió cartucho en la recámara si no subió cartucho en la recámara usted va confiado y cuando comienza a disparar no hay que disparar no hay oportunidades tiene menos probabilidades de que de vivir a eso es otra posibilidad que una persona tenga más errores o sea si ven si se dan cuenta son más cositas que toca tener en cuenta siguiente que de pronto usted no se acuerda cómo bien desarmar el arma y se pone usted a desarmarla de una manera que usted la desarmó el arma y que usted por decir algo cogió el conjunto de resortes y lo subió en el clic en la segunda pestaña perdón la primera pestaña que es la pestaña que le corresponde al liberador de la corredera para poder desarmarla y usted la coloca el arma así pues ya va a haber una obstrucción si nos damos cuenta son varias cositas que una persona que tiene armas de fuego tiene que tener más en cuenta son más complementos son más cositas para que no haya fallo en cambio en un revólver a cuáles son los fallos primero desde que usted abra bien el tambor y coloque y perdón y coloque bien el cartucho perdón así donde coloque bien el cartucho ahí cuál será la falla la falla será que usted no encaje completamente el tambor en el cuerpo del arma después de que usted haga esto ya no hay nada que hacer ahí hay disparo hay disparo si usted intenta colocar el cartucho al revés no le va a caber como si puede hacer en el proveedor de pistola no va a caber es decir que en teoría tenemos mucho menos probabilidades de fallar y de cargar asertivamente si me preguntan a mí qué pistola que prefiere pistola o revólver yo escogería los dos un arma como arma principal y una como secundaria en defensa personal si usted está en un país como en colombia o en méxico que solamente puede tener una pistola un arma de fuego yo le recomendaría que cualquiera de las dos es muy buena pero practique y practique mucho practique y practique y practique y otra vez cuando ya haya practicado vuelva a practicar para que para que cualquiera de las dos sea lo suficientemente efectivo diseños hay muchos para los gustos los colores vamos entonces en este momento hacer unos unos disparos para que ustedes vean para que ustedes vean cómo es el retroceso del arma que tanto está subiendo el arma lo vamos a hacer con las tres con la pistola y los dos revólver listo entonces para las bolas vamos primero con la pistola vamos a hacer un tiro por cada por cada arma para que ustedes se den cuenta cómo es el retroceso a un solo brazo a una sola a un solo mano a una sola mano para que se den cuenta vamos a intentarlo colocar en cámara lenta para que ustedes también se den cuenta cómo es el retroceso de cada uno listo entonces vamos con la pistola listo pistola enfócate por favor en esta solamente en el arma no solamente en el arma listo para que vean que siempre va a ser la misma empuñadura para todos listo enfocados vamos a ver listo primero esperemos que con cámara lenta se vea bien chévere primero ahora vamos con el revólver y esto verificamos revólver para que se den cuenta el retroceso del arma ese es del rexio y ahora vamos con el de taurus esperemos que en cámara lenta se vea el retroceso de ambas listo y esto ha sido para que ustedes se den cuenta que las dos armas son muy buenas pero son realmente para diferente tipo de usuario son armas buenas pero para diferentes tipos de usuarios no para el mismo usuario usted decide con cuál se queda ahora vamos a proceder a hacer unos impactos a dos manos con revólver y vamos a ver cómo nos va nos vemos en el siguiente vídeo chao muchachos hasta luego o o o o Gracias por ver el video.